Judá Salomón Aguirre Conde es una persona que aun cuando la vida lo ha golpeado en constantes ocasiones arrebatándole lo que más amaba, nada lo ha detenido para que él busque su superación. A la edad de 10 años, Salomón viajaba con sus padres sobre la carretera aeropuerto en la ciudad de Nuevo Laredo, y tras ser impactado por un conductor en estado de ebriedad, perdió la vista, además de que sus padres murieron. Al crecer, se casó con una ciudadana americana quien logró ayudarlo a obtener su residencia. Sin embargo, antes de que él se convirtiera en ciudadano para poder apoyarla económicamente, ella falleció víctima del cáncer. En todo este tiempo, Salomón ha pasado sus días en albergues y ahora atraviesa un proceso legal para obtener su permanencia en Estados Unidos, pero antes requiere juntar 750 dólares para poder pagar un abogado y el trámite correspondiente. Sin embargo, ante su discapacidad, requiere del apoyo de la ciudadanía para concretar su sueño y ser acreedor a un apoyo que le permita obtener un trabajo digno y estable para salir adelante y no depender de nadie. Por esta razón, quienes deseen apoyar pueden hacer su donación al número de cuenta 4766-8408-8338-5291 de la cuenta Saldazo en Oxxo, esto con el objetivo de brindar una mano amiga a un ser que aún con su discapacidad quiere salir adelante.